El docente de la Unidad Académica de Contaduría y Administración, Víctor Hugo Galicia Soto, nos platica cuál es el efecto del alza a las tasas de interés en nuestro país. Gracias por estar con nosotros en una sección más de Cultura Financiera. Gracias por acompañarnos. Hoy tenemos un programa referente a las tasas de interés, el incremento de las tasas de interés, cuál es el efecto y si realmente este incremento de las tasas de interés controla la inflación. Por principio de cuentas, tenemos que entender que el incremento de las tasas de interés es una acción que se realiza por parte del Banco Central Mexicano, el Banco de México, que dentro de su política monetaria, pues determina las condiciones bajo las cuales se deben de regir las tasas de interés en nuestro país. ¿Por qué es importante que se incrementen las tasas de interés? Bueno, porque tenemos que alinearnos al concierto internacional referente a cómo se están comportando también las tasas en otros países. En este caso, a nosotros, en nuestro país, pues es importante que las tasas de interés se incrementen para estar alineados a ese concierto internacional. Pero más que nada, porque es una de las políticas establecidas para el control de la inflación. En ese sentido, pues obviamente, lo importante es nosotros entender cómo afecta estas tasas de interés a las personas, a nosotros como ciudadanos. Y aquí lo comento lo siguiente. En principio de cuentas, si usted ya tiene un crédito a tasa fija y con pagos fijos, ahí no tiene ningún efecto. Ahí usted no se preocupe en ese sentido. La otra parte en donde se afecta es para todos aquellos créditos nuevos que se van a contratar a tasa variable, con pagos variables. ¿Por qué? Porque van a estar sujetos justamente a las modificaciones que se lleven en las tasas de interés. En ese sentido, pues obviamente, sí debemos de tener mucho cuidado. Ese es el efecto principal y es un efecto negativo. El efecto positivo que pudiésemos tener es para todos aquellos ahorradores. Las personas que tengan ahorros, que tengan inversiones, pues obviamente sus rendimientos serán mayores, derivado también justamente del incremento en la tasa de interés. Y por último, una de las preguntas que quizás nos hagamos nosotros como ciudadanos también es si realmente el incremento en las tasas de interés afecta de manera contundente o realmente tiene un efecto para controlar la inflación. Pues déjeme le digo que el efecto para controlar la inflación es un efecto a mediano y largo plazo. No es inmediato. Realmente lo que vamos a estar viendo nosotros aquí en nuestro país van a ser un incremento de la inflación con la posibilidad incluso de que al final del año lleguemos quizás a dos dígitos. Ahorita estamos en 7.68. La posibilidad de que se siga incrementando la inflación obviamente aplicará o será importante porque en ese mismo sentido también se incrementarán las tasas de interés. Las tasas de interés se incrementan para frenar el consumo, se dice en el largor económico, para enfriar la economía, que la gente deje de consumir y en ese sentido pues obviamente haya una disminución y los precios bajen. Lo que va a suceder es que se van a controlar nada más el incremento de los precios en esa parte que es importante. Por eso es interesante que usted conozca, entienda, sepa que el incremento en las tasas de interés tienen dos efectos, el positivo y el negativo y en ese sentido pues en esta ocasión están hechos para controlar la inflación, el incremento inflacionario. De tal manera que es importante que lo sepamos y que lo conozcamos. Recuerde, estamos aquí en Multiverso Universitario y en ese sentido les invitamos para que todas sus observaciones, sus recomendaciones que aparecen en pantalla nos escriban y estaremos a pendiente en otra emisión más de Cultura Financiera. Hasta la próxima.